Música Que raro gente, aquí inicio este video La neta este video va a tratar como pudieron ver en el titulo Voy a dejar una imagen ahí donde dice que si le puedo decir como se alinea la dirección de la moto La neta, no sabía que onda pero pues ya miré, miré que onda La neta esta bien fácil, la neta ya lo había hecho pero no me acordaba como Pues la neta acabo de llegar a chambear, porque les voy a echar mentira Y pues esta toma la están viendo ahorita Que acabo de llegar, o mañana seguimos O sea, pero pues si ustedes son segundos para mi va a ser un día Bueno pues quédense a ver el video Bueno gente aquí andamos La verdad estuve grabando dos videos en un día ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta traigo la misma ropa del video anterior Donde les dije cuánto costaba una moto Ahora les voy a grabar Ya empecé el video, no, pero es del telescopio Me dijeron cómo enderezar la llanta Aquí se los voy a poner en un comentario Julián Tarín, algo así creo que me lo puso desde Sinaloa de Leiva Le mandamos un saludo Entonces le voy a explicar cómo endereza la llanta Para no desarmar la moto Porque la desarmo Pues no es difícil Pero pues no hay necesidad de desarmarla Lo que quiero decir Vamos a pasar para la cámara Para la moto Para explicarles cómo está el rollo Bueno gente Lo general cuando quieres enderezar la llanta Es por caída A mí sí me pasó Si nomás está chueca Por movimiento No sé Pero a mí se me chocó A mí se me chocó más por caída Una vez que tuve una caída con mi compa Coro Ahí me dijo mi compa Boo Nomás muevele aquí me dijo Y se va a enderezar la llanta Y sí Dicho y hecho Bueno Entonces aquí tengo el guardafango chueco yo Así me quedó Miren El guardafango está chueco La llanta no Fíjense Si se fijan el guardafango está chueco Pero eso ya por Miren Ya lo más lo muevo así Y ya queda otra vez Ahí está Pero eso ya por No sé la verdad Si me quedó Que lo compré Así me quedó Puse mal la base O no sé Imagínate Mi moto está derechita Miren Póngale Yo la miro derecha Me puse Miren un poco para allá O un poco para acá Chiste es que Nomás van a Aflojar estos dos tornillos Miren Estos dos Con una llave 12 Entonces van a quedar libres Las barras Y ya Tú la vas a agarrar así Con tus dos Y ya la vas a agarrar De los manurios Y ya la vas a emparejar Ya sea dependiendo Cómo la quieres tú O sea para allá O para acá Dependiendo cómo esté movida Algo así Miren Espérenme tantito Nomás voy a colocar el teléfono Aquí en la base Para decirles cómo Miren Miren Nomás lo voy a poner así Espérenme tantito Ahí está Bueno gente Ustedes lo que van a hacer No sé si me alcanzo a ver Van a hacer esto Y ya sea para acá O para allá Dependiendo por la dirección Pero ya flojo Los dos tornillos Obvio Y ya que las tienen Ya que las tienen así Ya pareja Como ustedes quieren Ya no más Aprietan los tornillos Con llave 12 Acuérdense Acuérdense Que esto afloja Las barras nada más O sea que se mueve Esto no lo afloja Así que son las puras barras Lo que afloja Y ya tú lo maniobreas Dependiendo Cómo la quieres Como te digo Así como enfadas Pero si la quieres Maniobrar para acá O para allá Bueno gente La verdad No está tan difícil Es algo fácil Ya si no te queda Derecha Pues ya está aquí En la llanta Pero no Es muy poco probable A mí me pasa muy poco O si no la ves Tú es por el guardafango Como a mí Mira Yo el guardafango Este lo tengo Que estar moviendo Es que también Le falta un tornillo Creo que por eso Es que me queda así Digo yo Pienso yo No sé Bueno gente La verdad Este es un video corto Nomás es explicando eso Lo haría Pero pues no tengo necesidad La moto está bien así Ya depende Fíjense Por ejemplo Creo que las 250 Las DM200 Todas esas motos Grandotas Así Esas creo que Traen Dos tornillos aquí Un tornillo aquí Dos acá Creo Pero también Hacen lo mismo Aflojan las barras Y ya tú Tú le haces Como te explico Pero ese es otro sistema Ya Hoy te estamos diciendo De estas motos Ya sea 125 Creo 125 Creo que las 90 También son así Las 70 Todas esas Las 110 Creo No estoy seguro No estoy seguro Aclarando Creo que las 150 Z Creo que ya trae Esto que les digo Es otro Pero hacen lo mismo Eso si les digo Es lo mismo Aflojan las barras Para que se muevan Bueno gente Voy a finalizar este video La verdad Fue un video corto Pero lo vamos a finalizar Ahorita Bueno gente Así finaliza este video La verdad El día de hoy He grabado dos videos Bueno no Lo grabé El domingo 7 de agosto O 8 Déjenme ver Pero Lo van a estar viendo Ustedes Por allá En septiembre Hoy Va a ser septiembre Creo No sé Septiembre o agosto El 20 y tanto de agosto 28 Por allá En agosto La verdad No sé Que día es hoy Aquí Aquí yo tengo El domingo 8 de agosto Pero usted Lo van a estar viendo Otro día Obvio Entonces Así finaliza este video Como le digo Fue un video corto Nomás explicando eso Ya que Un suscriptor Lo mire mucho Como en dos Tres videos Que me Me mandaba salud Me mandaba salud A Julián Tarín Creo que es algo así La verdad Entonces Me pidió mucho eso Y pero no me acordaba Como yo Entonces busqué Y ya me acordé Ya lo había hecho Busqué yo Como se hacía Pero Ya me acordé Que era Entonces ya se los explico Aquí Fue un video cortito La verdad Para que les voy a echar mentiras Bueno gente Ahora si Me despido Y les mando un saludo A por su compa del mesa Y salen Saber unos dos videos Que me están saliendo A los lados Ahora si gente Nos guayamos